Ese día iba todo de manera normal en la oficina. El día fue que se supo que el presidente López Obrador había mencionado en la mañanera a los hermanos Pesquen. Allí dijo que estaban siendo investigados por el FBI por robado de dinero. Y ahí, pues, el ambiente se tornó pesado. Llego hasta que, pues, se supo que había recibido una llamada de Andino porque lo gritó. Y cuando conozco el teléfono, pues, estaba todo enojado. Se le veía, ¿no? O sea, la expresión rojo, rojo a la cara. Le hablé a Antonio Escobar para decirle que, pues, el hijo del presidente lo estaba extorsionando, ¿no? Ya, en bajar el estacionamiento, furioso, no se dan cuenta que ahí estaba uno de los choferes, que fue el que lo vio llorar. Y escuchar que la persona con la que estaba hablando por teléfono, que Andy López Beltrán le pedía 10 millones de pesos en efectivo para que su papá ya no siguiera mencionando en las conferencias. Ahí este rumor, pues, empieza a trascender entre todos los trabajadores que ahí estaban y empiezan a buscar el periodico de forma que fue el que utilizó el presidente para, pues, decir que los hermanos, empresas y políticos estaban siendo investigados por esta cuestión de lavado de dinero. Gracias.